De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Con ocasión de esta fecha tan especial desde el Senado de la República, son varias las iniciativas aprobadas en beneficio de los trabajadores, como es el caso de los proyectos avalados en la Comisión Tercera, que buscan el alargamiento del apoyo al empleo formal, la eliminación del IVA al Internet y los beneficios para adquirir vivienda. De igual forma, las medidas serán clave para la reactivación económica del país a través del fortalecimiento en materia de educación y de empleo. El periodista Billy Val Beltrán nos amplía esta información. Con 14 votos a favor, fue avalado el proyecto de ley que busca que las personas de estratos bajos no paguen IVA a los paquetes de voz y datos de telefonía móvil, con un valor inferior o igual a 72 mil pesos. Así lo declaró el senador por el Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, ponente de esta iniciativa. Lo que queremos buscar en este proyecto de ley es que no paguen IVA las personas de estrato más bajo, que muchas veces tuvieron que trabajar a través del celular, tenían que compartir el celular para las clases de sus hijos. Muchos no tenían ese acceso a la telefonía móvil, incluso el programa de datos, y les tocaba tener las clases mediante la televisión pública y la radio. Hoy en día, de 1.123 municipios, 700 municipios solamente tienen el 10% de acceso al Internet. Pero de nada sirve que tengamos las antenas, de que tengamos banda ancha, los programas de la última milla, cuando muchos de los colombianos no tienen los recursos suficientes para pagar el acceso a ese Internet, sobre todo por telefonía móvil. Asimismo, el senador liberal Andrés Cristo respaldó esta iniciativa aseverando que hoy en día es necesario y esencial el Internet en los hogares colombianos. Es necesario y el tema del Internet, el tema de los teléfonos, se ha convertido en una función esencial desde el último campesino que encuentra usted en la esquina del mapa de Colombia hasta obviamente el congresista o el asistente o el asesor de un congresista. Entonces yo pediría que sacáramos adelante este proyecto. Otro de los proyectos aprobados fue el 360 de 2020 Senado, que busca fortalecer las oportunidades de acceso a la vivienda para los colombianos en el exterior a través de envío de remesas, el cual, según la senadora Emma Claudia Castellanos del Partido Cambio Radical, beneficiaría a más de 5 millones de colombianos. Este proyecto es un complemento de lo que busca la política integral migratoria a la hora de mejorar la situación de nuestros con nacionales migrantes en el exterior y la perspectiva de mejorar su calidad de vida. En este sentido, el proyecto podría llegar a impactar a cerca de 5 millones de colombianos. Además, con este proyecto gana el país en los temas de lo que es el fortalecimiento, consolidación de un ingreso tan importante como son las remesas, especialmente con perspectiva de inversión y de ahorra, y no solo de consumo primario. Adicionalmente, esta medida puede convertirse en un elemento importante para fortalecer el sector, por ejemplo, de la construcción, que es uno de los que se ha considerado importante en lo relacionado con la reactivación y el empleo. El tercer y último proyecto de ley aprobado fue el 373 de 2021 Senado, el cual extiende las medidas de apoyo al empleo formal hasta el mes de septiembre. Así lo manifestó su ponente, Iván Marulanda, por el Partido Verde. De lo que se trata en el articulado es de ampliar el PAEF hasta septiembre de este año e incluir a estos micronegocios, microempresas, con menos de tres empleados, las empresas unipersonales. Entre tanto, el senador por el Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, autor de la iniciativa, afirmó que este proyecto resuelve el problema de millones de colombianos. Con este proyecto estamos resolviendo muchos problemas de millones de colombianos que han caído, por un lado, y otros que están a punto de caer, de perder sus fuerzas, de desfallecer. Este es el Congreso de la República que oye, escucha e interpreta a los colombianos y que puede de esta manera ganarse el corazón de los colombianos. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.